Luis Fernando y Fernando Luis, los gemelos de Máfer Carrasquilla Juro que iba a dejarme, me pidió que me fuera Y yo haciéndole caso, salí con las paletas Y ahora me llama diciendo que está arrepentida Que ya estaba equivocada, que yo soy su vida Y ahora me llama diciendo que está arrepentida Que ya estaba equivocada, que yo soy su vida Y otro perro con ese hueso No voy más, no voy más Y otro perro con ese hueso No voy más, no voy más Y otro perro con ese hueso No voy más, no voy más Y otro perro con ese hueso No voy más, no voy más Y ahora la paso más tranquilo, porque ya nadie me la monta Vaciló con la una y la otra, y así la paso divertido Vaciló con la una y la otra, y así mi vida es más sabrosa Lo que le gusta a mi compadre, Fabio y Carlos Coco de Piri High Y ahí le mandamos a Yomar Luis, el concejal de moda en Tenche Doctor Jonathan Caballero, la ciencia de la medicina en San Jacinto Hamer Zavala, Daniel y Sebastián Zambrano, los consentidos de Liana Pérez Compadre Gainer Fuentes, Cuba Y esa mujer, si sabe al menos eso, se cree ella trató de hacerme un mal Y el mal se lo hizo huella, y ahora vengo, salto y brinco y no hay quien me detenga A metros contigo nena, no vales la pena Y otro perro con ese hueso No voy más, no voy más Y otro perro con ese hueso No voy más, no voy más Y ahora la paso más tranquilo, porque ya nadie me la monta Vaciló con la una y la otra Y así la paso divertido Vaciló con la una y la otra Y así mi vida es más sabrosa Y sigo vallenateando con Santiago Zambrano, el Santi ¡Ales Angulo, mi periodista! 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 ¡Gracias!